...con Daniel Inward, nuestro invitado del día de hoy, justamente para hablar de este tema que nos estresa un poquito y la Navidad no debería ser estrés, sino más bien debería ser alegría, si le queremos buscar un detallito Bueno, Daniel, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros Encantado de estar aquí nuevamente ¿Por qué nos estresamos en la Navidad? ¿Por qué? Porque estamos todos locos Estamos todos locos Cambiamos el concepto de paz y amor por el concepto de tensión y estrés Sí, y todo comercial Así es Nos entran en la cabeza preocupaciones de qué van a pensar en nuestro regalo, si vamos a quedar bien, si vamos a quedar mal Si le va a gustar Exactamente, y nos olvidamos un poco de la verdadera misión y la verdadera idea de esta época Que tiene que ver con, como te decía, con paz y amor, con felicidad, con tranquilidad Y en lugar de enfocarnos en eso, nos metemos en la otra parte Y también que se me va a resentir si no le doy algo Correcto Es todo Y nos hacemos ideas en la cabeza, nos creamos películas Porque en realidad, cuando nosotros, si nos nace, que desde mi punto de vista es una cosa importante No es una obligación Así es Darle un regalo a alguien Si nos nace, darle un regalo a alguien Puede ser un detalle sencillamente Y es lo que nosotros podemos, queremos y nos nace dar Claro, pero Daniel, ¿no será que nosotros no sabemos trabajar el estrés? ¿No será que nosotros nos volvemos impacientes? Entonces, si ya sabemos que es diciembre, si ya sabemos que por si en cualquier época del año Ahora hay tráfico en Guayaquil, en Quito, en las diferentes ciudades Bueno, ya sé con lo que me voy a encontrar Entonces, ¿para qué me voy a estresar? Somos unos expertos en trabajar el estrés Con una buena música Voy con paciencia Si tengo que cantar, voy cantando Pero ¿será que somos nosotros los culpables de que sintamos estrés en Navidad? Porque no sabemos a lo mejor organizarnos Programarnos O manejar el estrés correctamente Definitivamente Lo que te decía, somos unos expertos en trabajar el estrés Lo que no sabemos manejar es la paz y la tranquilidad Los tiempos Entre otras cosas Porque como mencionaba, nos creamos esas ideas en la cabeza Y nos preocupamos de cosas que podrían pasar Porque no sabemos si iban a pasar O sea, si yo decido regalarle algo a alguien y sé que no le va a gustar Entonces, ¿para qué se lo regalo? O ¿para qué dejo las cosas para el último? Exacto ¿Qué estás con el comando? Pero es que la gente espera el décimo, pues, Bianca Organizarnos Sí, pero la cuestión es organizarse también, claro Claro, claro, claro Y estar conscientes de que nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos hacer en determinado momento Claro, exactamente No preocuparnos de cosas que podrían pasar Porque si bien esas cosas podrían pasar También podrían pasar muchísimas otras cosas Claro, exactamente Y peor sabiendo si ya sé que va a pasar Por ejemplo, el de montar parqueo, el que hay tráfico El que a lo mejor el presupuesto que le da al marido no le alcance Que tiene que reducir, digamos, la cantidad de regalos O le quisiera también dar regalos a todos los amigos, a todos los compañeros Pero no es así O sea, hay que ser un poco más realistas, tal vez, para dejar a un lado del estrés Hasta cierto punto En lo que tú mencionaste, que sabemos que no va a haber parqueo En realidad sabemos que no va a haber parqueo Claro Lo más probable es que no haya parqueo Pero no sabemos Claro, de repente llego y uno se fue y encontré Exactamente Y sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Yo salgo de la casa, no va a haber parqueo Y chuzo, yo voy a tener 50 vueltas Y nos estresamos por algo que todavía no pasa Pero por ejemplo, puedo decir también Yo sé que a lo mejor no voy a encontrar parqueo Pero bueno, pues tendré que dar vueltas hasta que encuentre uno Porque tengo obviamente que ir allá Y hacerme dueño de la sensación cuando eso esté pasando No antes Exacto, no antes ¿Para qué voy a estar saliendo de mi casa amargándome porque no va a haber parqueo? Por eso llego y si no hay parqueo, ¿ahí me amargo? Pues claro, pero por ejemplo, yo Ya, por ejemplo, yo en mi caso mío puntual No soy tan amargada en ese sentido Sino que digamos que ya sabemos a lo que vamos Pero ¿cómo manejamos entonces eso? ¿Cómo lo trabajamos? Las personas que nos están viendo y que a lo mejor no saben cómo manejarlo ¿Qué es lo que deben hacer? Es importante cambiar nuestro enfoque Volvemos al ejemplo del parqueo Si es que yo sé que no va a haber parqueo ¿Qué gano amargándome? Igual no va a haber parqueo No significa que mientras más me amargo, más probabilidades de parqueo va a haber Claro, no, para más No tiene nada que ver una cosa con la otra Volvernos un poquito más Y puede ser mal momento esta época para mencionarlo Pero volvernos un poquito más egoístas ¿Cómo me conviene a mí sentirme? Estresado, amargado, desesperado o tranquilo Y frente a situaciones que no puedo manejar O sea, yo no puedo sacar carros del parqueo para que haya un espacio para mí Eso es como nos manejamos nosotros Si yo estoy pacífica en el parqueo porque es un ejemplo que hemos puesto Estoy tranquila en mi parqueo, cantando efectivamente Estoy esperando el parqueo que uno sale y de repente viene un sabido y se me mete Discúlpeme, pero en esa situación por más que yo esté pacífica y rezando un padre nuestro A cualquiera le va a enojar de que un metiche o un sabido venga y se te roda el parqueo Que siempre pasa Correcto, somos humanos y ese tipo de reacciones son muy naturales El problema está, por ejemplo, que yo vaya al centro comercial o al local pensando que eso va a pasar Ah, ya Debo ir pensando en positivo Exacto Si voy a encontrar un parqueo A ver que la energía es muy buena La energía es atrasante Si eso pasa, está bien que yo explote y me pegue al pito y quizá le pegue una insultada Pero al minuto, a los 10 segundos Ya pasará Ya pasó Claro Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Está desgraciado, no sé qué, seguimos dando vueltas y entramos al centro comercial Y seguimos amargados por eso que ya pasó Perfecto, entonces no se amarguen por lo que ya pasó Vaya preparado, piense siempre en positivo No piense en negativo porque va a traer todo, va a ser tal cual como usted lo va a decir Piense siempre en que le va a ir bien, en que no hay que tener estrés Y lo que va a ser, va a ser un acto a lo mejor de generosidad y de solidaridad Gracias Daniel Me encanta